Tucúquere es un ave rapaz nocturna que pertenece al grupo de los estrigiformes que podemos encontrar en distintos lugares de Chile, siempre asociado a bosques, a lugares con alta cobertura vegetacional y es un animal que caza presas como roedores principalmente en la noche. Las aves nocturnas por tanto tienen que resolver ese problema de alguna manera. ¿Cómo lo hacen en general a través de distintas estrategias evolutivas? Por una parte, igual que las cámaras, igual que los sistemas sensoriales de ese estilo, uno puede mejorar la sensibilidad del sistema, es decir, captar una mayor cantidad de luz. En el cráneo del Tucúquere se pueden observar, una de ellas es la presencia de un ojo grande con un anillo esclerótico que es bastante, bastante grande también, de gran tamaño. Y los ojos grandes en general obedecen a la estrategia de aumentar la cantidad de luz que llega al sistema visual. También en el Tucúquere vamos a observar que los ojos, que son grandes, están orientados hacia el frente, son frontales. Y eso también obedece a la nocturnidad, tiene que ver con la nocturnidad. Tiene que ver con algunas propiedades de las ópticas del ojo que hacen que funcionen mucho mejor si son frontales en condiciones nocturnas.